Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte de Hollow Knight Y en serio, mucho me parece que más de 10 personas están viendo esto Pero bueno, gracias por los ánimos, por los consejos He practicado el nos alado y las remadas de batalla El ascendido solo No me interesa hacer el radiante porque vamos, no sé Me da pereza, ¿vale? Aparte nunca he sido partidario de esto de Boss Rush, ¿vale? Pero bueno Quería decir otra cosa Ah, que he probado un poco el modo buscador de dioses, ¿vale? Que es... Básicamente empiezas en el hogar de dioses con todo el inventario lleno, con todos los amuletos, no sé Para que lo quiera Me imagino que será para hacer todo esto de golpe Sin tener que hacerse una partida entera Pero, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Ahí voy Vale Hola Vale Espera, espera, que me está poniendo el otro Hola No sé qué hago Dame alma Cabrón Bueno Oh, mío Lagazo A ver No, no, no Joder No, tío Me está pegando mucho No vale No Está bien ¿Qué viene ahora? Ah, vale Ahí, vuelve aquí Uno y dos Dame Y toma Vuelve aquí Cobarde No, vuelve aquí Venga, vamos Siguiente Siguiente Toma, lo sabía A ver ¿Cómo se le da con la aguja de sueño a esto, tío? Además, no entiendo Vuelve aquí Abuso No, no, quieta No me saltes encima No, me toques Bien Ah, vale Ahora viene este Siguiente Me da igual Ay, gorro Esto lo intenté de radiante Y no me sale bien Ven aquí Madre, que te parió Joder Hola ¿Quién me ha dado? Hola A ver, por favor Córtate bien Una Bueno Ahora Ven aquí Vamos Ven aquí Lo que Oye Hola ¿Qué ha pasado? Oh, qué coño Se cae Vale Joder Pero, tío, ya Se cae a la fiesta en paz Se cae a la mano, culo ¿Quién viene ahora? No tengo ni idea Ah Joder, los polis Cuidadito No, me toques Quiero Oh, sí Hola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha procedido? No, hombre ¿Qué es para hoy? Por fin Dios ¡Anda! ¡Adiós! ¿Qué pasa? No Au ¿Qué coño? Sí, hombre Por aquí, así No Ah Ah, que le puedo pegar el escudo también Es que yo No Ay Hay un ¿Qué? ¿Qué es la cuerda? ¡Uy! Sí, claro Huelva ¡Huelva! ¡Huelva! ¡Vámonos! ¡La capa oscura! Wow, estoy crezado, espera, vamos La punta 4.3.2.0.0.0.0.0.10.0.1.0 Diablo Apártate Vale No, el hipótero Y un Bien, no Ya te ves a hacer eso Bien Bien Mi camino es solo mío Muy bien Recupero esto y aquello Siguiente ¿Vamos bien? Bueno Oye, no tiro la misma idea dos veces Hola, a tiro la misma Oh, oh Vale Vale Oye, y me saca encima el hijoputa Pues como No No Tío, venga ya Bueno No No Adiós No Casi me lo pongo Joder Hola Bien ¡Hala! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Eh! ¡Va! ¡No se ve! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡No me gustan estos! ¡Ay! ¡Hala! ¡Hala! ¡No, por... ¡Joder! ¡Guau! ¡Ah! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Viva! ¡Joder, chaval! ¡Hala! ¡Uyo! ¡De verdad! ¡Tío! ¡Bua! ¡Bua! ¿Qué hago? ¡Joder, ya! ¡Muérete, coño! ¡Uy! ¡Pero no te mueres! ¡Lo sabía! ¡Vale! ¡A ver! ¡Uno! ¡No! ¡Y! ¡Y ya está! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vale! ¡No! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he empezado bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Ah, tío! ¡No! 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 ¡Venga, ya! La petición, tío Me hace gracia la cosa que no me equivoco a la vez Y seguidas Bien Se había hecho un chillito Hola, venga Como este Ah, vale, digo, ¿qué pasa ahora? Que no vienen Ah, ¿qué haces? Bien A ver, pero lo que me falta Esto Y vamos Bueno No, Maru Estad quieto Joder ¿Qué coño has hecho? Puto brujo De goma, tío Joder Fuera Oye Me vienen Joder, en la boca En la boca Joder Está bien Ahí A ver, este es el flojo Así que no debería ser un problema No Muy bien No ¿Has aparecido? El globo Au ¿Qué haces? Atacando al otro lado, tío Dos Tres No Adiós, hermano Hombre Otra vez Otra vez Joder, ¿qué pasa? Buah, se que estoy haciendo casi Disblojo hoy, creo Hay la leche Hay la leche Vale, estoy mal No Lo he visto tarde Pasado No Ahora, otra vez Quiero carrer Nada, aquí Da Ay, no, espérate No sabía No, carrer Tío si hombre no como otra vez yo te culo por si la pongas ha dado tiempo que haga por el siguiente no 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 sé qué hago con mi vida no se acabó con mi vida menos mal que me he invocado nada déjame curar ah vale gracias no 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 déjame hacer eso y voló venga vale Joder Pero aquí Bicho raro, oscuro De procedencia extraña Incierta ¿Qué pretendes? ¿Qué quiere meter mano? Pero da igual, le he matado a la mosca No, no, no Puta, madre de la mosca Puta, ¿qué pasa? He tirado este He matado ya poco, ¿no? ¿Qué mal ha dado? Si era posible Ya está bien Buen coño No vendrá ahora No No tengo arma Ah, vale, no me queda arma para... Joder, ¿qué pasa ahora? Joder Pero bueno Ven aquí Y a Pedrín Que me acorralan Contra el muro Hola Vale No, no te quieras tú Casi me comen el ácido Y al bicho Vale Una fuera Vamos a por el otro Bien Perfecto Ahora que Vale Vale Bien Bien ¡Gracias! ¡Ai! ¡Fu! ¡Jayan! ¡Va acá! ¡No te defiendes! ¡No te defiendes! ¡No te defiendes! ¡Guau! ¡Le estoy cumbiendo! ¡Ay! ¡Ey! ¡No te defiendes! ¡No te defiendes! Esqueleto, tú. ¡Va! ¡Va! ¡Bien! ¡Joder, 27 minutos! ¡Vale! ¿Qué haces? ¡Vámonos! Ahora venía el caballero de vejía, ¿verdad? ¡Sí! ¿Dónde vas? Vale. Y se os acaba el primero. ¡No, aquí! ¡Va! 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 ¡No, que viene otro encima! ¡Bien! Vale, viene otro. ¡Va! ¡Va! ¡Fuego! ¡A ver, tranquilidad! ¡Vuelto! ¡Viene a tirar hacia el otro lado! ¡Oye, ya, no! ¡Va! ¿Qué he hecho? ¿Cómo le he dado? Si estaba apuntando al otro lado. ¡Va! ¡Ve! ¡Aí! ¡V signo! ¡Ve! ¡Vos! ¡Ve! ¡Ahí! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Uah! Bien ¡Vamos! 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 Ok ¿Me invocas, por favor? ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡Y me pego en el fondo! ¡Soy que le voy a hacer! ¿Cómo? ¡Tío! En fin No importa Ahora hay que intentar ¡Bueno! ¡Amigo! ¿Y se tiene un hechizo? No, es que no quiero alzarlo, no sé Sí, hermanos Solo ¿Por qué no nos ha dado? No entiendo Y después viene el El hechizo slide Así que tengo que guardar Un poquito de alma A ser posible A ser posible Pero tampoco voy a equiparme yo ¡Oh, oh! ¡Ahí! ¡No! Vale, tengo que guardar un poco Para poder curarme ¡No, tío! Ahí, tengo que guardar ¡Bien! ¡Me sobra! A ver Sly Que me conozco ya tu jugada Vale, empezamos bien ¡Cuidado! ¡Helicóptero! ¡Me cago la leche, tío! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Helicóptero! ¡Venga, hombre! ¡Sabronazo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Falso! ¡No! ¿Qué haces? ¡Buah! Me puede haber curado dos Pero no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Los hacks, tío? ¿Me está dando golpes Que no debería? ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! Por qué poco no salgo de ahí Oye, ¿cuándo te mueres? ¡Judy! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oye! Ya está bien, ¿no? ¡Hola! ¡Es que manda huevos! Ya verías tú Cómo me libro de este Puto ¡Oye! ¡Joder! ¡Me mata! ¡O no! ¡Me cago en tu padre! ¡Uno te es por el amor de Cristo! ¡Meta la mierda! ¡Ah! ¡Ahora que éste no me mate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡No! ¡Pero bueno! ¿Cuál es tu plan, Jorge? ¡Aparte de matarme! ¡No! ¡No! ¡Le he dado de milagro! ¡No sé cómo! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Por favor! ¡No me putes! ¡Uy! No, ya empieza a invocar mierda ¡Tío, venga ya, por favor! ¡Pero qué clase de broma es esta! ¡En serio! ¡Qué puta mierda! ¡Pero cómo se puede ser tan hijo de la gran puta! ¡Joder! ¡Qué asco de vida! ¡Y nada! ¡Nada! ¡Ojalá os haya gustado el vídeo! ¡Ya que sí! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias por ver!